A un día de la presentación del grupo británico Coldplay en la ciudad, el escenario ya está casi listo sobre la cancha del estadio universitario, al menos eso fue lo que se pudo apreciar la tarde de este miércoles, además de que también se tiene ya lista la duela que cubrirá el pasto de la casa de los tigres con el fin de no dañar mucho la cancha. En los alrededores del estadio también se ve mucho movimiento, pues hay gente de la empresa organizadora revisando los accesos, además de que se siguen vendiendo boletos e incluso ya hay fans haciendo fila para entrar a lo que es la zona de cancha.